¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de biología. Soy el profesor Pablo Blancas. Hoy les voy a enseñar cómo hacer una tabla de PUNET o un cuadro de PUNET. Es una cosa muy sencilla que viene basado de la primera ley de Mende, la cual nos dice que los factores, que serían como los genes, los alelos que están en los cromosomas, esta información genética que se hereda, pues para cada carácter se segregan o se dividen, no, es decir, se parten en iguales proporciones en el momento de la formación de gametos y terminan, por lo tanto, en una distinta descendencia. Y para que se entienda mejor, pues lo único que sucede es que cuando tenemos estos alelos que sabemos que están en el cromosoma y que vienen de par en par, porque uno viene de la mamá, otro viene del papá, pues se dividen y se separan y entonces en la combinación, pues ya se hace de manera como más aleatoria y pues ahorita vamos a ver cómo se hace, para que esto quede más claro. Ok, bien, el primer paso, pues es que obviamente vamos a dibujar una tabla de dos por dos donde vamos a poner estos alelos, estos genes, para poder ver cómo se van a combinar y tenemos que identificar precisamente esos gametos, esos genes. Generalmente en este tipo de ejercicios nos dan los alelos y nosotros ya nada más tenemos que hacer la combinación. Entonces, primero tenemos que ponerle nombre a los alelos que están involucrados. Cada cuadro de PUNET describe cómo las variaciones de un gen, o en este caso los alelos, pueden heredarse y si dos organismos se reproducen sexualmente. Entonces, primero tenemos que elegir una letra para representar a estos alelos. Vamos a etiquetar el alelo dominante con cualquier letra mayúscula y el alelo recesivo con cualquier letra que sea la misma, pero minúscula. No importa qué letra sea la que elijamos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un animal que tiene un pelaje en el cual es dominante el color negro y lo vamos a poner con N mayúscula, porque es un gen dominante, es decir, que tiene mayor predominación e incluso se expresa de manera física dentro de nuestro fenotipo que ya sabemos qué es lo que se expresa. Entonces, el dominante que se ve con mayúscula sería el color negro. Y entonces, el otro alelo que sería el recesivo, que es el que generalmente no se expresa, pues lo tendríamos que hacer con la misma letra, pero en minúscula. Y vamos a suponer que este es de pelaje café. ¿Ok? Entonces ya designé estos alelos, pero aguas, porque estos alelos pueden venir combinados o repetidos tanto de la mamá como del papá. Es decir, yo puedo tener duplicado el alelo dominante que puede ser NN y a esto le vamos a llamar homocigoto y en este caso sería un homocigoto dominante. Quiere decir que la característica que predomina en estos genes es el color negro, pero viene de una descendencia donde la otra parte, el otro progenitor, también tiene el cabello negro y es dominante. Entonces, obviamente este oso es de color negro y no tiene como de otra opción. Y es donde decimos, de repente hablamos de razas puras y esas cosas, pues ahí está. Es un homocigoto, acuérdense que el prefijo homo significa lo mismo, quiere decir que tiene dos alelos dominantes exactamente iguales. Pero también puede pasar lo contrario, que tengamos un homocigoto recesivo, homo, ahí ando escribiendo mal, sigoto, no, no voy a escribir otra vez, homocigoto, homocigoto, recesivo. Ah, que falta de su ortografía. Luego me quejo. Recesivo. ¿Qué significa? Que este, este animal, vamos a poner que son osos. Este oso, ya lo había dicho creo, este oso pues es de color café y no tiene como de otra, ¿no? Quiere decir que también viene de una descendencia donde, pues le tocó los dos recesivos del papá de la mamá y se volvieron, pues un homocigoto recesivo. ¿Cómo significa el mismo? Y la otra variante es que tenga, pues una combinación de los dos y esto se le llama, hetero, sigoto. Porque son diferentes y obviamente el que va a predominar, pues es el mayúscula, sería el color negro. Significa que un oso que tenga, esta característica con un hetero sigoto, pues el oso se va a ver de color negro, ¿no? Entonces, y va a tener como recesivo el color café o cualquier otro color. Bueno, ya aclarado que son los, que es esto del homocigoto, del hetero sigoto y de dónde vienen, que vienen de los alelos, vámonos a nuestro cuadro de UNED. Ya aquí, si no lo copiaste, ponle pausa y ya, no copias. Ok, voy a poner, pues obviamente, a la mamá, ¿no? Vamos a poner al papá, porque pues son, los osos se reproducen sexualmente y hay una combinación de genes. Y voy a poner, voy a hacerlo más chiquito porque si no me estorba para el OEMS. Aquí está el papá, aquí está la mamá. Y voy a poner precisamente sus características o la característica que nos indica, les digo que este tipo de ejercicios ya nos dicen cómo vienen. Entonces me dice que la osa, ¿no? tiene un, ahí le voy a poner F, tiene N, N, significa que tiene un alelo dominante de color negro, su pelo negro, y tiene el otro alelo o el otro gen recesivo para el color café. Ese es el genotipo que está presentando la osa. Mientras que el papá oso nos va a presentar un genotipo de dos dominantes, es decir, un homocigoto dominante de, en este caso, del color negro y pues el oso obviamente es negro, ¿no? Y su recesivo también va a ser negro. Entonces aquí tenemos dos osos negros que se van a cruzar, pero que en sus genotipos la osa tiene un recesivo de otro color que en este caso sería el café. Vamos a colocar estos alelos en nuestra tabla, primero los de la mamá, donde mamá osa tiene un dominante de color negro y un gen o alelo recesivo de color café. Mientras que papá pues tiene un heterocigoto, perdón, un homocigoto o homocigoto dominante para el color negro. Ahí están ya los genes de mamá, los genes de papá oso, de mamá osa y ahora vamos a combinarlos como si fuera una tabla de multiplicar. Quiere decir que estos alelos, a eso se refería Mendel con que se segregan, se separan de manera independiente. Aquí yo los tengo juntos, ¿no? A la hora de la fecundación, de la fecundación va a venir el nuevo ser, pues vienen juntos porque están en el mismo cromosoma. Pero, a la hora de que pisa la recombinación se separan y lo van a hacer de manera independiente y entonces van a combinarse de distintas maneras. Entonces aquí N y N pues me van a dar N y N mayúscula, luego N y N me van a dar N y N mayúscula, N mayúscula y N minúscula me van a dar N y N minúscula y aquí nuevamente N y N minúscula. ¡Ojo! Aunque aquí tengo primero la N de este lado, siempre va primero la mayúscula y luego la minúscula porque la mayúscula va a representar al dominante mientras que la minúscula va a representar al recesivo. Y entonces aquí ya tengo la combinación posible de uno de los hijos de los osos. O sea, el osito, vamos a suponer que tienen el primer osito. ¡Ay, qué tierno! Se casaron y van a tener el primer osito. Y vamos a ver cómo va a ser, qué probabilidades hay de cómo se va a combinar este genotipo y cómo se va a ver el pelo del, el pelaje del osito bebé. Y entonces aquí yo tengo y lo puedo hacer en porcentajes o lo puedo hacer en fracciones. Yo aquí tengo un homocigoto ahí se me está confundiendo. Un homocigoto dominante en color negro, un homocigoto dominante en color negro, tengo un heterocigoto dominante de color negro y tengo un heterocigoto donde domina el color negro pero tiene el color café como recesivos. Si yo lo hago en porcentajes acuérdense que el 100% es el todo. Si está dividido entre 4 significa que cada una de las casillas equivale pues al 25% ¿sale? Porque el 100% entre 4 pues me da 25. Cuando tengo dos caracteres exactamente iguales es decir que mi combinación de alelos mis sigotos ya sean homocigotos o heterocigotos se repiten en alguna parte de la tabla entonces voy a sumar las probabilidades es decir yo me doy cuenta que aquí tengo repetido el homocigoto dominante del color negro es decir los dos alelos son exactamente iguales en dominante en negro entonces los voy a sumar y esto me daría el 50% mientras que abajo pues veo que se repiten el heterocigoto con dominación en negro y recesivo en café hay un 25% aquí y un 25% acá y los voy a sumar si solamente existiera uno bueno pues se queda así solamente voy a sumar los que sean exactamente iguales ¿qué significa? o ¿cómo lo interpreto? significa que este osito este osito baby tiene la mitad ahora sí que si lo hago en fracciones aquí sería un cuarto un cuarto un cuarto y un cuarto y un cuarto y un cuarto da la mitad 50% 50% y entonces significa que tengo el 50% de probabilidades de que el osito sea con este genotipo homocigoto dominante negro y que también tenga el 50% de ser un heterocigoto con un dominante negro un recesivo café ¿no? entonces ahí sí es como echar la moneda al aire pero esto es lo que yo pronóstico que puede pasar ¿sale? aquí obviamente vemos una predominación del color negro entonces lo más seguro es que el osito salga negro o sea si se dan cuenta no hay de otra porque aunque aunque saliera en este genotipo pues el que está predominando es el negro y el oso va a ser negro ¿no? y su recesivo va a ser café ya en la siguiente generación puede ser que este osito cuando se junte con otra osita pues pueda por ahí su gen recesivo expresarse al repetirse una doble N ¿sale? entonces así es como se llena vamos a hacer otro ejemplo para que nos quede más claro y vámonos con el otro ejemplo vámonos con el siguiente ejemplo vamos a suponer que ahora tenemos flores y vamos a determinar primeramente los alelos ¿no? aquí nos está diciendo que el rojo en color las flores van a tener un dominante rojo con una R mayúscula y un recesivo van a ser blancas o blanco ¿no? este para un recesivo entonces nos van a a nosotros nos van a dar nuestro ejercicio la combinación entonces nos dice que en el caso de la flor es que no sé cómo llamarle a las flores masculinas a los floros no sé cómo llamarle pero bueno los gametos vamos a poner así los gametos o los genes masculinos que son de papá en este caso de papá flor pues tiene un genotipo es decir sus alelos son un homocigoto ahí está un homocigoto recesivo para blanco lo que significa que papá es blanco y vamos a tener a mamá que va a tener un homocigoto ¿no? vamos a hacerlo con puros homocigotos homocigoto dominante en rojo significa que mamá es roja es decir que son especies un poquito más puras ¿no? porque pues tienen genes o tienen dos alelos o su par de alelos es exactamente igual entonces hablamos de una cierta pureza ya determinamos ya nos dan a nosotros nuestro genotipo de papá y de mamá y la determinación de cómo estoy representando esos alelos esos genes ¿no? entonces recordemos en mayúscula va el dominante en minúscula va el recesivo cuando son iguales que tiene dos recesivos o dos dominantes se llaman homocigotos dominantes homocigotos recesivos si los tuviera diferentes entonces se llama heterocigoto ya está ahí ¿no? ya está ahí ok nuestro siguiente paso pues es hacer nuestra tabla de puner con un cuadro de dos por dos ¿por qué de dos por dos? porque solamente nos están dando una característica y cada característica pues tiene dos alelos ¿no? en este caso el color de las flores ya tengo mi tablita ahí medio chacona y vamos a poner primero los genes de mamá el orden realmente no importa mucho pero pues bueno vamos a ponerlos aquí vamos a poner acá los genes de papá y entonces me dice que mamá osa tiene RR es decir rojo dominante rojo dominante en sus dos alelos y que papá tiene blancos recesivos pero como los dos son iguales pues obviamente el color blanco es el que se queda y papá es de color blanco ok entonces vamos a hacer las combinaciones como nos indica aquí acuérdense primero va el dominante y luego los recesivos el dominante y los recesivos el dominante el recesivo el dominante y el recesivo entonces veo que aquí son exactamente iguales los cuatro recuerden que cada cuadrito es el veinticinco por ciento significa que tengo aquí el veinticinco por ciento el veinticinco por ciento el veinticinco por ciento y el veinticinco por ciento si los sumo porque son exactamente iguales pues voy a tener un cien por ciento de que salgan con un dominante en rojo y un recesivo en blanco que significa que florecita así que la la florecita bebé la nora que van a tener pues va a ser va a tener un genotipo o tiene todas las posibilidades de tener un genotipo R R dominante en rojo R recesivo en blanco y que todos todos los hijos que tengan en la primera generación sean pues de color rojo ¿no? ahí está esto estuvo como muy fácil porque las combinaciones pues se dieron de esta manera y entonces todos van a ser rojos pues ojalá les haya quedado como clara esta situación ¿no? si es importante que para hacer esto pues tengamos bien claros los conceptos de que es un alelo que es un gen ¿no? porque es dominante porque es recesivo pero bueno aquí más o menos se los expliqué de manera muy general y pues así es como se resuelven estos cuadros de puneta así que mucho éxito con sus ejercicios y traten de aplicarlos como los aplicamos aquí yo soy el profesor Pablo Blancas y nos vemos en otro videito educativo en biología hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!